Bailan sobre la luna, estrellas satélites rotos Juegan a ver quién las mira, para adivinar el color de sus ojos Quiere saber mucho, no se deja distraer por los globos Tiene suerte si el día abraza después de todo Los árboles soplaron juntos, esparmando el olor al aroma El fuego calienta su alma, y sabe muy bien que no estás solo Puedes sonreír, puedes ser feliz Puedes elegir, puedes ser feliz Igual vas a salir a ver, si se pueden ser feliz Conta un poco, si puedes ser feliz Puedes sonreír, puedes sonreír Habrá aprendido algo, quizás se lo comieron los globos No pudo arrancar la espina, igual despertó de otro modo Juegan acá enrutando, coloreándolo todo Las sombras parecen que bailan, desde mi ventana observo todo Es el sol que llega justo, iluminando los retoños Nadie abrazó aquel día, pero entendió que no estás solo Igual voy a repartir, igual voy a repartir Que con poco se puede ser feliz Con tan poco se puede ser feliz Puede sonreír, puede sonreír Puede sonreír Como siempre, aquí en la ciudad